Les dirá la pausa que se viene y continúa este ciclo de conferencias económicas organizado por la Federación Económica Argentina, por también la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia y por la CAME. Y aquí lo tenemos, está con nosotros Walter Bisman, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia. Gracias Walter por venir y por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días para hoy, para toda tu audiencia. Es la segunda, ya se viene la segunda. Son tres ediciones, en este caso, de este ciclo de conferencias económicas. Contanos qué se va a realizar en la jornada del día de hoy y también el disertante especial. Sí, Santiago Bulat, el licenciado. Tiene mucha convocatoria también, así que nos viene a dar un panorama también de lo que es la parte de economía. Exactamente. ¿Cómo se viene en este ciclo de conferencias económicas? ¿Qué respuesta están teniendo por parte de los comerciantes, los empresarios? Muy buena, muy buena. En la primera conferencia superamos las 200 personas. Estaba el salón lleno, así que eso es bueno. Quiere decir que eso atrae mucho de una necesidad también para el comercio local, así que eso es positivo. Hubo algunas preguntas también en lo que fue el ciclo anterior. ¿Cómo estuvo este contacto por ahí de vuelta con la gente? Bien, bien, porque cada uno tiene su visión y eso lo mejor es compartir la visión de cada uno y sacar conclusiones. Eso hace abrir mucho la cabeza y es muy bueno también y sacarse las dudas. ¿Cómo vio la anterior y qué expectativas tienen para esta, esta próxima? La anterior fue, te vuelvo a repetir, fue muy buena y la expectativa que tenemos ahora que va a ser superadora también. Mucha gente joven, vemos que se está inscribiendo también, así que invitar a todos los que quieran participar, a que se pueden inscribir en la página de la Cámara de Comercio. Ahí tienen el link para inscribirse, que no dejen de participar porque es algo muy bueno, un economista muy reconocido que es para aprovechar. Exactamente, nos va a orientar un poco en lo que es la economía de nuestro hogar y también la economía de la empresa. Sí, sí, es una orientación que nos da y también nos da su punto de vista y su visión. Cada cual, justamente estas tres conferencias que tenemos son visiones diferentes porque son seres humanos diferentes, así que eso es muy bueno porque después se llevan resultados, se pueden poner en práctica de acuerdo a cada rubro, a cada local. Exactamente, en esta oportunidad, bueno, el día de hoy va a ser aquí en El Amerian y va a estar Santiago Bulat, pero se viene otra próxima el mes que viene, ¿no? Sí, el 12 de noviembre con Willy Cogan, que es economista y periodista. Exactamente. Así que también es a prepararse, creo que es un trabajo que se viene realizando junto a CAME y a Federación Económica para llevar adelante y seguir creando palancas para el comercio local y también capacitaciones. Así que eso se apunta, eso es la gestión de la Cámara. ¿Cómo van teniendo estas organizaciones de capacitaciones? ¿Van viendo lo que pide por ahí la empresa, por ahí pide el comercio? ¿Cómo se orientan? Sí, sí, vamos siempre nosotros para todas las gestiones nos alimentamos del firmware de cada empresa, de cada local, de cada empresario y tratamos de unificar todo y tratar de ir por el camino del medio, se diría para que sea un bien común para todos, que no sea ni para un lado ni para otro, sino que haga bien a todos los comercios locales de la ciudad de Resistencia y como CAME también que sea bien federal a través de todas las economías regionales. Exactamente. Muchas gracias, Walter, por tenerte aquí. Hoy entonces todos invitados, si se pueden anotar, todavía está abierta la inscripción. Sí, todavía está abierta la inscripción y como hicimos...